Hola, buenos días, ¿cómo van? Buenas tardes o buenas noches Ay, me sube la banqueta sin querer creyendo ¿Cómo va su día? ¿Cómo les fue con la tromba? La primera tromba del año Amigos, se voltea para acá, no para allá Ay, mi abuelito Con trabajo, ve y anda manejando el abuelito ¿Cómo les fue con la primera tromba? Mira, nosotros, pues ven Ahí estuvimos como dos horas parados nomás Y nos tocó pasar por varios ríos Que se hacen en Manzanillo Pero pues nada, nada raro, dice la gente de Manzanillo Nada diferente Apúrale abuelito, apúrale porque están verdes Apúrale abuelito, no te frenes Les digo que el abuelito con trabajos, ve y miren Ay, mi abuelito Con trabajos, ve y se anima a manejar Eso es tener mucho valor Ya Martes 18 de julio Sí, martes Martes, 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 martes 18 de julio Este, vamos de nuevo para el centro De Manzanillo Hoy nos tocó madrugar En unas reuniones Nosotros siempre nos levantamos a las 6, 6, 7 de la mañana Pero las actividades regularmente empezamos a las 11, 12 Y ahora nos tocó ir a desayunar Y de ahí a otra reunioncita Pero ahorita ya vamos para el centro de Manzanillo Yo creo que un ratito más Oh, hay sesión de Cabildo A la una A la una de la tarde hay sesión de Cabildo Miento, a las 2, creo que es a las 2 A la una es reunión de comisión Ahí vamos a estar con el regidor Y yo creo que como a las 3 vamos a ir al gimnasio el día de hoy Porque hoy tenemos Visita a Ahí, por ahí A una colonia, no digo por cuestiones de seguridad Ya ven Mis fans del ayuntamiento Donde andamos nos andan tomando fotos Yo no sé para qué nos toman fotos Yo no sé para qué toman fotografías La verdad El jueves pasado vino la gobernadora Manzanillo A hacer una brigada Diálogos Diálogos comunitarios En Salagua Y ahí anduvieron tomando fotografías La gente de la secretaría del ayuntamiento No sé para qué toman fotografías Y aparte No sé por qué se hacen tan obvios Mejor deberían de mandar a periodistas O a gente que no Que no se ubica Que no conocen Pero no Mandan a gente Que se ubican Y que están en un proyecto también De una corcholata Entonces Se ve mal La verdad Se ve mal eso Pero bueno Es la manera de pensar Es la manera de pensar De algunas personas Que tienen mentes perversas Y quieren seguir en el poder A como de lugar Pero Ya van para afuera Bueno Que tengan un excelente Martes Yo creo que nos va a llover El día de hoy otra vez Miren Esa camioneta Ustedes no la pueden ver Pero esa camioneta Que viene atrás Una Ranger De la Ford Yo creo que es modelo 21 22 Trae unos Strobors Como los que yo quiero ponerle A la camioneta Ya los vi En Amazon Va a poner unos Strobors Aquí arriba Y uno Se acaba Abajo Chingones Están Esos Se ve chida Se ve chida La Ranger No sé por qué Se quedó atrás Se quedó muy atrás No debe ser de manzanillo Yo creo Bueno Ahora sí Acá va mi tío Roberto Ahí va mi tío Roberto En su Ranger Es un Ram Es un Ram Perdón Ram 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 Dodge Ram Está chingona esa camioneta Mi tío Roberto Borbón El profe Borbón Borbón Mancilla Allá va Chingona la camioneta Mi tío Roberto Saludo mi tío Beto Que no tiene redes sociales Pero Cuántos alumnos no tiene Roberto Borbón Ya vamos llegando al centro Vamos a platicar ahorita Con un amigo Y de ahí vamos a Esperar que nos traigan Un material Y de ahí Pues ya nos vamos Otra vez Para Para allá Para el Implan Allá donde se hacen Las sesiones de Cabildo Está bueno el charquito este Bueno pues ya estamos Aquí en el centro histórico De Manzanillo Ya esta presidenta se va Y no No este Arreglo esta Entrada de la Niños Héroes Aquí donde está la Gasolinería La Farmacia Guadalajara La Primaria de Niños Héroes Hacia Hacia la biblioteca Tiene años Décadas esta carretera Esta entrada principal Madreadísima Esperemos que Nuestra próxima presidenta Municipal Rosa María Bayardo Cabrera Si la Si la arregle Tiene que arreglarla Rosy Tienes que arreglarla Una de las obras Importantes de tu Administración Va a ser Arreglar Esta Entrada Manzanillo Centro Bueno pues Ya estamos en el centro Histórico De Manzanillo Ya estamos en el centro Vamos a buscar estacionamiento A ver donde encontramos Estacionamiento Bueno Bye bye Que tengan buen día Cuídense mucho Y recuerden que Todos se pueden Porque claro Que se puede Bye bye